La Lugia del Futuro La Manipulo con un botón, todo lo hace a perfección Le aprieta el botón, me da un pellizcón, cosa más buena y que vacilón Le aprieta el botón, me da un pellizcón, cosa más buena y que vacilón Yo tengo una novia automática, automática, automática Yo tengo una novia automática, 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 automática La hago que brinque, la hago bailar y hasta mis brazos la hago llegar Le doy un besito y mi corazón y la manipulo con el botón Y yo le doy un besito y mi corazón y la manipulo con el botón Yo tengo una novia automática, automática, automática Yo tengo una novia automática, automática, automática Ya yo bote mi muñeca plástica, porque la automática sí que es fantástica Yo tengo una novia automática, automática, automática Yo tengo una novia automática, 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 automática Yo tengo una novia automática, 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 automática La mía no porque es computarizada Pero que novia más rica tengo yo Automática, automática Y si llego tarde no me pelea Porque yo la pago y la prendo cuando yo quiera Pero que novia más rica tengo yo Automática, automática Consiga la suya, yo se la recomiendo Porque eso yo sí sé Automática, automática Charli Noggen Pero que novia más rica tengo yo Automática, automática Pero que novia más rica tengo yo Automática, automática Es bonita y no se arruga, no, no Y no mira si veo otro más lindo que yo Pero que novia más rica tengo yo Automática, automática Ahora sí que me dura la compra Y ya come tornillos y yo como langosta Pero que novia más rica tengo yo Automática, automática Cuando me ve si se queda pega Me pone a gozar Automática, automática Porque novia más rica te refiero Novia más rica te refiero Pero que novia más rica siento yo Gracias por ver el video.